Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los ojos que esparcen su luz Veja anunciando a Ninito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de amor Ven qué bello desplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el tercer del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de amor Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de amor Noche de amor Noche de amor Noche de amor